La Tierra, el universo tiene casi 14.000 millones de años, tiene 13.800 millones de años. Entonces, la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, con el Sol, con todo el sistema solar. Entonces, en la nube donde se formó el Sol hace 4.600 millones de años, esa nube tenía una cantidad de elementos químicos, sobre todo hidrógeno y helio. Pero todos los demás elementos de nuestras tablas periódicas estaban ahí y siguen estando ahí en proporciones muy, muy pequeñas. Pero esos fueron los que dieron el origen de los planetas. Los planetas se forman en estas nubes alrededor de las estrellas y si estas nubes tienen elementos químicos pesados como hierro, silicio, oro y otros elementos químicos, son como, digamos, los ladrillos fundamentales para que se construyan los planetas. Entonces, por eso es que tenemos el oro que tenemos en nuestra Tierra, que es el que podemos ver más, fue producido por todas las estrellas que nacieron antes del Sol y murieron antes del Sol, tipo supernova, estrella masiva, supernova, como les acabo de decir, y combinación de binarias de estrellas de neutrones que se fusionaron. Todo lo que nosotros tenemos, nuestro organismo, que básicamente es carbono y oxígeno y tenemos hierro también en nuestra sangre, fueron producidos por las estrellas que murieron antes de que naciera el Sol. Entonces, lo que uno conoce así que somos polvos de estrellas es cierto, somos polvos de estrellas, yo les diría que somos polvos de estrellas enamorados, tenemos que tener una ilusión en la vida, sea la que sea, para continuar y trabajar con gusto todo lo que hagamos.